Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo, te estás viendo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Teleflash por la pantalla de Canal 5, de Super Canal y también por el aire de Cadena 3, en 107.5, llevándoles a sus hogares 60 minutos con la información más destacada de esta jornada. Hoy día viernes, terminando ya juntos esta semana completa, entonces, de información. Recordemos que, como todos los viernes, vamos a estar junto al doctor Jorge Ernesto Zagarese con su columna de Política Nacional e Internacional. También con Fabiana Vergara vamos a compartir su columna de Discapacidad sobre el final de nuestra emisión. Llegará el momento de Jorge Cruz con los datos del tiempo y a las 21 horas vamos a aclarar que Ariel no estuvo ni ayer ni va a estar hoy. Hoy por la veda electoral se ha decidido levantar el programa, se complicaba mucho tocar los temas que son habituales en vainilla y limón, en referencia ya a la veda electoral que ha comenzado a las 8 de la mañana del día de hoy. Y es por eso que, por una decisión del canal, hemos decidido levantarlo al programa, tanto ayer como hoy. Así que a todos los que se han preocupado y han estado llamando al canal durante todo el día, les agradecemos mucho. Les contamos que Ariel está bien y que el lunes ya vamos a reencontrarnos en una nueva emisión de Vainilla y Limón. Les cuento también que nuestros números de teléfono son 422-2253 y 422-2133. Nuestro mail es teleflash.hotmail.com. Están invitados, como siempre, a vernos en la web en www.canal5.tucuman.tv. Nuestra fanpage en Facebook es canal5-medio-teleflash-tucuman y al material de recibo ustedes saben que van a encontrarlo siempre en YouTube, simplemente buscándonos como noticiero-teleflash. Ahora sí, dicho todo esto, preparando, Daniel, el material del fútbol que ha llegado recién. Tenemos una primicia de lo que ha ocurrido en el partido de Almirante Branco, vamos a compartirlo en instantes nada más, pero vamos a ocuparnos de lo que aconteció en la mañana. Problemas también en la capital, se trata de los feriantes de Villa Luján que se han trasladado a Campo Norte y también con una orden de desalojo, la policía los ha retirado de ese lugar. Y es por esta situación que en primera instancia han decidido movilizarse hacia las puertas de la municipalidad de la capital pidiendo alguna respuesta o solución. ¿Qué es lo que dicen? Tienen que trabajar. Nos está desalojando de todos nuestros lugares de trabajo y somos familia, vivimos de esto, somos gente de trabajo, quiero que entiendan eso. Hay una votación el domingo, nosotros somos votantes que lo hemos elegido para que nos gobiernen a todos en paz, con tranquilidad y no que nos tiren la policía encima porque no somos ningunos delincuentes. Hay muchos funcionarios que fueron a pedir, que ahora ya están en el gobierno, que fueron a pedir sus votitos en la feria, para eso ya los feriantes les servían. Hoy, que nos tienen que dar la solución, ninguno nos quiere dar la cara, todos se esconden. ¿Ustedes se trasladaron a Campo Norte? Sí, estábamos en Campo Norte, no molestamos a nadie y los vecinos están muy contentos con nosotros, salieron a apoyarnos esta mañana, pero estaba la policía montada, la motorizada, infantería. ¿De qué hora está el ojo? De la municipalidad y del Ministerio del Interior, que hay una denuncia, según la policía, que hay una denuncia del Ministerio del Interior. Por lo menos, ¿por qué no lo dejan trabajado? ¿Hay algún compromiso de ser recibidos ahora? El señor jefe de policía de la guardia de acá nos dijo que nos trataba de concordar una cita con el internet para que nos reciban. ¿Cuál va a ser el pedido puntual de ustedes? Tenemos varias presentaciones acá, pidiendo un diálogo con la municipalidad, con este gobierno y con el anterior. Y ninguno se arrimó, no nos contesta nadie. Le pedimos una tregua, 45 días pedíamos para trabajar hasta que pase la fiesta y podamos ubicarlo en alguna parte. ¿Usted nos convocó en las reuniones que ya hubo acá? No, ninguna, solamente una reunión tuvimos, que no nos dieron ninguna solución. Que ellos no tienen solución para nosotros. ¿Podemos hablar con el secretario de gobierno? No, directamente con el intendente. Directamente con el señor intendente queremos hablar nosotros. Porque es el único que nos puede solucionar este problema. Continuamos hablando de esta situación. Se trata de los feriantes de Villa Luján que se trasladaron a Campo Norte y hoy también con una orden de desalojo fueron retirados de ese lugar. Como lo escuchábamos en la nota, lo que piden es ser recibidos por algún funcionario de la municipalidad. Pedían directamente con el intendente. Sin embargo, fueron recibidos por el secretario municipal, estamos hablando de Walter Berarducci, quien comentó a la prensa que es imposible que ellos puedan instalarse en estos lugares y que no están dispuestos a ir en contra de la ley para que esto suceda. Vamos a escuchar entonces su palabra. Confirmó también que en este tema no va a haber ninguna excepción. Vinieron a plantear la necesidad y un permiso a través de una asociación que están conformando para el uso de la plaza de Villa Luján. Bueno, y la municipalidad, a través de mi persona, le volvió a reiterar la postura de hacer cumplir la normativa municipal vigente y también la orden judicial por la cual el juez ordena el desalojo y el uso público de la plaza de Villa Luján. ¿Lo mismo sucedió con Campo Norte? No, no, porque estamos diciendo no se puede hacer excepciones a ningún ciudadano para el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de una orden judicial. Secretario, la protesta se inicia porque ellos estaban instalándose en Campo Norte y dicen que la municipalidad también ordenó el desalojo. ¿Es así? No, no es así, eso también le fue aclarado a ellos. Yo también, hoy en el día de la mañana, me enteré de la medida policial de impedir el acceso a Campo Norte, que es un predio provincial, no municipal, así que nosotros, ningún funcionario municipal puede actuar ni dar instrucciones sobre un predio que no le es propio a la municipalidad. A ellos les dijeron que la municipalidad había dado la orden. Bueno, eso les estoy diciendo yo a usted. Ellos dan el ejemplo además de los vendedores ambulantes del microcentro que tuvieron una excepción, un tiempo de gracia para seguir trabajando y piden las mismas contemplaciones. La excepción la dio creo que el anterior gobernador de la provincia, no el funcionario que le dio. ¿El reclamo se tiene que trasladar a otro ámbito para ustedes? Yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar a cumplir las normas, los funcionarios a cumplir las normas, y como ciudadanos tenemos que saber que no podemos vivir de excepciones en excepciones, sino atenernos a las reglas vigentes que tenemos. ¿Y qué respuesta le puede dar a usted? La respuesta que le estoy dando a usted, es decir, las actividades... ¿Necesitan trabajar? Sí, todos. Usted también trabaja, todo lo que estamos acá trabajamos y lo hacemos dentro de la normativa vigente, ¿no es cierto? Usted no está excepcionalmente trabajando. Creo que es lo que tenemos que tener como Estado y como ciudadanía, obviamente a través del diálogo, si se quiere, del consenso, de mesas, pero creo que es la forma de recuperar la institucionalidad en la municipalidad, en la provincia, y que va a repercutir obviamente en la mejor calidad de vida para todos. ¿Hay chances de reglamentar o darle un marco legal a ellos para que puedan trabajar? Por supuesto, toda norma, toda ley no es rígida, sino que puede ser modificada, cambiada, de acuerdo a las circunstancias sociales, pero eso es de un trabajo que no es únicamente de este funcionario, acá estamos ya hablando que para cambiar normas y leyes hacen falta otros poderes del Estado que también tienen que intervenir, pero desde ya le dejo aclarado, toda norma está sujeta a modificaciones, a cambio y adecuaciones. La Asociación de Feriantes, entonces, finalmente fue recibido a uno de sus representantes para mantener diálogo con funcionarios municipales y ver cuál era la respuesta que les daban. Luego de este encuentro, buscamos justamente su palabra, se mostraron muy disconformes, compararon su situación a los de los vendedores ambulantes y exigen de alguna manera que los dejen instalarse hasta las fiestas para poder trabajar y luego ver qué es lo que van a hacer. Vamos a escuchar entonces lo que nos decían en la mañana de hoy, el conflicto de los feriantes. Compromiso ninguno, porque él dijo que es complejo y delicado fueron las palabras. No nos da autorización de nada, no nos autorizó de ocupar la vereda y dicen que ellos no mandaron la presencia policial cuando nosotros preguntamos a la presencia policial que estaba en el Campo Norte, nos dijeron que era por orden de la municipalidad. Y ellos dicen que no, que no mandaron nada. O sea que lo hizo la provincia. ¿En qué etapa queda el conflicto entonces? ¿Cómo van a actuar ustedes de ahora en más? No, nosotros salimos ahora, lo reunimos con los compañeros afuera, le planteamos lo que pasó acá y como te vuelvo a repetir, las palabras de él, que él no tiene, digamos, tendría que consultarnos para darnos la solución que por el momento esto es complejo y delicado. ¿Y qué van a hacer entonces? Nosotros pensamos ver qué es lo que dicen ahora en la asamblea con los compañeros afuera y ver cuál es la decisión que tomamos. Nosotros tenemos acá dos presentaciones. La última se la hizo el miércoles, a donde se le pedía un permiso, digamos, a la asociación que nos autoriza a entrar en la plaza por 45 días. 45 días pueden parecer mucho, pero ya no son siete viernes, son menos de siete viernes hasta que pasen la fiesta. No nos olvidemos que los compañeros, los vendedores ambulantes, cuando se les aproximaba la fiesta, a ellos les dieron un permiso para que trabajen hasta después pasen la fiesta. Nosotros también queremos tener el mismo derecho. ¿Ustedes están dispuestos? En Villa Luján está hecha la nota, el pedido. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que nosotros el lunes mismo estamos presentando una nota, un escrito en el UNADI por la discriminación, porque hay una ley que es la ley donde habla de los datos discriminatorios por la gente mayor que tenemos en la feria y que está sin trabajar. Ahora sí, buenas noches, Daniel. Mucho material preparando, ¿no? Sí, una jornada con mucho trabajo. ¿Todo bien? Todo en orden. Me sorprendió así de repente. Vamos a tener lo de Brown, que ya lo anticipó Guille, incidentes sobre el final, un jugador de Villacubas agredió al árbitro. Vamos a tener esas imágenes acá en este noticiero. Bueno, vamos a compartir eso. También, bueno, ya anunciamos que vamos a estar con Jorge Cruz, con el doctor Jorge Ernesto Zagarese, con Fabiana Vergara y más información tenemos también. Así es, tiene que ver con la reforma electoral que fue planteada en su discurso cuando asumió la gobernación Juana Manzur. ¿Se ha convocado una mesa de diálogo? Vamos a escuchar ahora la palabra, la opinión y el análisis puntualmente del legislador Eudor Araos decía lo siguiente. Es un paso positivo que el gobierno de la provincia de Tucumán cambie la metodología del anterior gobierno de la administración Alperovich y crea en el diálogo, o mínimamente nos convoque al diálogo. Creo que Tucumán necesita no solo una reforma electoral, Tucumán también necesita de leyes que garanticen la transparencia del gasto público, necesita volver al sistema de licitación pública. Creo que en Tucumán hay un esquema de gobierno que ha impedido la transparencia, que un gobierno que ha impedido de muchas maneras que puedan existir elecciones competitivas en la provincia, atento al manejo de los recursos públicos, que siempre obviamente han favorecido al partido gobernante o a los acoples del partido gobernante. Y en ese aspecto el llamado al diálogo es necesario porque de un diálogo honesto, de un diálogo donde cada uno ponga sobre la mesa lo que opina acerca de la necesidad de que Tucumán sea una provincia que mejore la calidad institucional, seguramente va a surgir la posibilidad de un mejoramiento de la provincia. Tucumán hoy es una provincia que carece de seguridad jurídica y la carencia de seguridad jurídica en la provincia de Tucumán por el cooptamiento que ha hecho el gobierno que se fue de algunos sectores de la justicia de la provincia, va a impedir el desarrollo de Tucumán, va a impedir la reedicación de capitales y obviamente va a impedir la generación de nuevas fuentes de trabajo que es lo que los tucumanos necesitan. De este tema también hemos dialogado con el legislador Alfredo, más conocido como Freddy Toscano. Hizo referencia también y básicamente todos han puntualizado esto, la importancia... Y es conocido por otra cosa más también, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí. Más conocido se hizo el chofer últimamente. Bueno, vamos a ver, eso fue en campaña. Ya está, vamos a escuchar la palabra entonces del legislador Alfredo Toscano. Que se inicie un diálogo por la reforma electoral, por la reforma política, es saludable. Quiere decir que hemos podido escuchar los reclamos que tuvo el pueblo entero, Tucumán, después de las elecciones bastante controvertidas que tuvimos nosotros en agosto. Ahora también me parece que tienen que opinar todos los sectores. Me parece bien los colegios profesionales, las ONG y hasta, yo diría, hasta los centros vecinales debemos escuchar. Pero hay una cosa clara. Quienes debemos comprometernos primero son los políticos. Así que a mí me hubiera gustado que esto comience con un gesto que le podamos dar la clase de dirigencia de política a todos los tucumanos. Y el gesto sería que el gobernador convoque a todos los presidentes de los partidos políticos, que convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a nuestros senadores nacionales, a nuestros diputados. Y entre todos encaremos este proceso de reforma. Pero si nosotros hacemos un proceso de reforma solo con un sector de la política, con un sector de los políticos, nuevamente volvemos a nacer mal. Y yo creo que estamos naciendo mal. Momento de presentar al doctor Jorge Ernesto Zagarese, doc. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está usted? Acá estamos, en este viernes preelectoral. Realmente, esperemos que sea un buen domingo. Y bueno, al anochecer ya tendremos nuevo presidente electo. Tendremos, habrá novedades, como le gusta decir usted. Así es, habrá novedades. Y bueno, el lunes estaremos, por supuesto, analizando todo lo que ocurrió el domingo. Y el presidente electo asumiría el jueves 10 de diciembre. Bueno, muchos personajes, entre ellos la presidenta, se llamaron a silencio. Bueno. No hablaron en los últimos días. Mejor. Yo le estaré dando las gracias. ¿Qué tenemos, doctor? Avándese nomás. Bueno, ante nada, justamente, el diálogo que propone Juan Manzur para el próximo martes 24, en el Colegio de Graduados de Ciencia Económica, a las 11 horas, realmente es un proceso de diálogo para la reforma política, en el salón auditorio del Colegio de Graduados de Ciencia Económica. Realmente este es un gran paso que convoque a todas las fuerzas políticas de Tucumán y que esperemos que realmente se llegue a un buen resultado, a una buena reforma, a un buen diálogo componedor de tantas separaciones. Recién lo escuchaba el legislador Eudoro Arauz y hablaba de transparencia y todo eso. Justamente los radicales, lamentablemente, ellos hablan sobre los demás. Toto Arauz no hubiera llegado jamás si no fuera por las candidaturas testimoniales. Nadie lo conoce en Tucumán, salvo, por supuesto, los grupos políticos. Fue una mentira de Elías de Pérez, que ella misma como legisladora, y renuncia para ser senadora y justamente da lugar, esto es una vergüenza, esto no puede suceder más, que el pueblo tiene que conocer quiénes ocupan las bancas legislativas. Y ahora resulta que es legislador electo, realmente es una incongruencia de pidiendo transparencia al oficialismo, cuando el radicalismo tiene una historia nefasta en cuanto a no transparencia. Fíjense en ustedes los grandes adelantos que dicen que puede favorecer a los seres humanos, pero a los postres termina siendo nocivo. Prueba que sin redes sociales se vive con más satisfacción. Todas estas cuestiones, lo afirma un grupo de usuarios de Facebook, que se desconectó una semana para un estudio, dice que ese espacio estimula la comparación con los demás. Bueno, todo esto de los adelantos tecnológicos, la dependencia de los celulares, el tema de las redes sociales, todo eso ha convertido a los seres humanos en adictos. Entonces todo eso produce un trastorno neurológico tremendo, tremendo. Realmente ya hay lugares en los cuales se ofrecen recompensas para quienes dejen los celulares a la entrada. Se llegó a establecer que se ven los celulares entre 150 y 200 veces al día. Es una total dependencia en las cuales, y cuando caen las redes que sucede habitualmente, porque las empresas de celulares son realmente desastrosas, la persona se siente abandonada. Es como un gran agujero negro que no sabe qué hacer con su vida. Bueno, todo esto ha producido esta tecnología que esperemos que en algún momento ya no se lo tome como grandes avances, sino que lo utilicen y que no sean utilizados por la tecnología. Lo utilicen en forma armónica, pero no para destruir sus vidas y puedan vivir, como dice acá el título de esta nota, con mayor satisfacción. El otro tema, que es el día de hoy convocante, por supuesto, el día 20 de noviembre de 1845, se daba la batalla de vuelta de obligado, que Juan Manuel de Rosa se opone valientemente a la navegación del río Paraná por las potencias extranjeras, Francia e Inglaterra en ese momento, y que justamente el general Lucio Mancilla es el que toma la posta para estar allí, o sea que es la batalla del Paraná, ahí la vuelta de obligado, y con diversas baterías, la Quebracho, el Tonelero, la San Lorenzo, que valientemente, por supuesto, que los cañones de semejante armada termina siendo estragos en los argentinos, pero la valentía de esos hombres en ese momento fue tremenda. Tal es así, que fíjense ustedes lo que ocurrió, que dice una carta de San Martín a su amigo Tomás Guido, el 10 de mayo de 1846, o sea, unos meses después. Los interventores habrán visto que este suceso, que los argentinos no son empanadas, que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Y felicitaría al restaurador la batalla de obligado, es una segunda guerra de la independencia. Bueno, con motivo de esta batalla, San Martín le regala su famoso sable corvo a Juan Manuel de Rosas, que de cualquier manera ya estaba seis años de terminar con su mandato, que fue odiado por los unitarios, quienes finalmente ganan. Y alguna vez hay que reivindicar también la figura de Juan Manuel de Rosas, injustamente destruida por el unitarismo porteño, que realmente fue horroroso, porque hacen un país monstruoso, macrocefálico, y dependiente totalmente del país, y un país raquítico, dependiente del puerto y de la aduana de Buenos Aires. Ese es el mismo esquema que tenemos hoy, sin ningún federalismo, simplemente fue un enunciado más en la constitución de Juan Bautista Alberti del año 1853. Muy bien, ¿qué le queda? ¿Algún saludito? Bueno, un saludo para el oficial de justicia Alves, para Pepito, mi amigo Pepito de San Francisco. Pepito el pistolero. Sí, y bueno, y para todo el pueblo tucumano, que el día domingo vayamos a las urnas con convicción, y que esperemos que sea quien sea elegido, tanto Scioli como Macri, sea un buen presidente, que es lo que anhelamos siempre los argentinos, y que lamentablemente, vuelta a vuelta, nos defrauda. ¿A qué hora vota usted, doctor? Yo siempre temprano, usted sabe que yo... ¿Cómo va a abrir la escuela? Miren, si llega, falta algún fical, algún talento. No, 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 para eso ya no, pero el tema es que siempre... ¿El primer voto que va a ingresar a la urna? No, fue el primero, segundo, se da cuenta, pero siempre estoy ahí con los de la mesa, haciendo chistecitos, como soy yo. Bien, doctor. No va a ir con el voto cantado, ¿no? No, para nada. Nos vemos, doctor, el lunes y analizamos qué ha dejado este domingo electoral con un nuevo presidente ya. Perfecto, muchas gracias a este próximo lunes. Muy bien, momento de compartir la pausa. En el próximo bloque estará Fabiana, también en el último, Jorge Cruz, y este anticipo. Nos vamos a ocupar de el plan Cunita, que novedades hay en este caso. Ya volvemos. 20 horas, 26 minutos, continuamos con más Teleflash por la pantalla de Canal 5 del Super Canal y también por el aire de Cadena 3 en 107.5. Vamos a ocuparnos ahora del avance que dejamos pendiente, se trata del plan Cunita. Se han hecho algunas presentaciones y denuncias por irregularidades en lo que respecta al mismo y es para esto que buscamos la palabra del gobernador, Juan Manzur, quien ha presentado un escrito al juez Bonadio. Hizo referencia también a lo que se espera para las próximas elecciones. Hablo de todo funcionario público, digamos, ante el requerimiento de la autoridad judicial, uno tiene que presentarse. Yo había hecho la consulta previamente, digamos, porque la participación mía acá había sido el inicio del expediente y la justificación de la iniciativa y la propuesta. Y ustedes saben que cuando uno pone en marcha un proceso de estas características, hay normativas legales vigentes, digamos, que están las IGEN, que están las autoridades judiciales y los asesoramientos jurídicos competentes, y bueno, se arman los procesos que son estándares dentro de lo que es la administración pública. Por eso le pedí al señor juez, como había una serie de días y de datos y agregar documentación técnica, que una vez es difícil poder recordar todo, le pedí si podía hacer un reconto por escrito para no equivocar nada, y bueno, él me dijo que sí, que estaba correcto, por eso que le entregué toda la documentación que corresponde. Pero son las cosas normales dentro del requerimiento que puede hacer la autoridad judicial, digamos, y uno tiene que cumplir con los requerimientos, eso es todo. Ahora, ¿cómo analiza la presentación y los cuestionamientos que hay al programa o el manejo de sus recursos? Bueno, esta es la justicia la que tiene que definir, digamos, así que en ese sentido el fin es un fin bueno, se han hecho todas las cosas como corresponde, así que ahí yo no tengo duda, digamos, que la obligación nuestra ante cualquier requerimiento es que la tranquilidad sea con tranquilidad y que sea una verdadera fiesta, digamos, y bueno, a partir del día lunes ya la Argentina va a tener un nuevo presidente de la nación. Continuamos ahora con más información, vamos a cambiar de tema para hacer referencia a un petitorio que ha presentado Alberto Levos, el padre de Paulina. Esto es un petitorio de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, lo ha hecho en la legislatura convocado por Eduardo Burlé. Hizo referencia también a otra petición que van a realizar y es que no se le entregue el diploma de senador al gobernador Alperovich, explicó los motivos en esta nota que compartimos con ustedes. La verdad que es muy reconfortante ver que se está renovando la institucionalidad que se ha perdido tanto en esta provincia de Tucumán que ha sido tan avasallada. Que un legislador nos convoque, nos escuche, reciba un petitorio que nosotros estamos entregando, se comprometa a reunirnos con los integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, a trabajar en una agenda política de todas las situaciones que padecemos y que tanto sufrimiento le ocasiona al pueblo tucumano. La verdad que es muy emocionante después de tantos años de una indiferencia brutal por parte de las autoridades. Nosotros sentimos que se abre una gran expectativa con esta iniciativa del legislador Eduardo Burlé. Le estamos haciendo entrega de un petitorio que ha sido consensuado por la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, que entre esos aspectos más importantes es que se declare la emergencia en derechos humanos y la emergencia en seguridad, que se reglamente la ley de asistencia a adictos, que se reglamente la ley de protección a testigos, que se reglamente la ley de asistencia a víctimas, que son cuestiones pendientes, violaciones brutales del gobierno de Alperovich y de Mansur que no han cumplido con las leyes. Estamos pidiendo una serie de actividades y nos venimos a poner también a disposición para trabajar conjuntamente, fundamentalmente para prevenir que se termine esta situación de impunidad en la provincia de Tucumán y para ayudar a las familias que están padeciendo estos delitos tan graves que en muchos casos están impunes y que hace falta que se ponga a la agenda política esta situación. Así que estamos muy emocionados. También estamos pidiendo al legislador Burlé que nos acompañe en la exigencia al Senado de la Nación que le rechacen el diploma del senador de la provincia tucumana, Alperovich. Nosotros decimos que es inhábil moral por todo lo que estamos denunciando. Decimos que no puede él ser representante genuino de los tucumanos porque está violentando muchísimas leyes y tiene que rendir cuenta ante la justicia. Fundamentalmente la protección que le ha dado a los encubridores del homicidio de Paulina. ¿Por qué no le ha pagado el 82% a los jubilados? ¿Por qué no ha reglamentado estas leyes que nosotros denunciamos? Uno tiene que rendir cuenta de muchos delitos que ha cometido este alperovich ante la justicia y ante el pueblo tucumano. La palabra va a ser ahora justamente del legislador Eduardo Burlé quien aseguró que este encuentro que realizó con Alberto Levos se hizo en el marco de la promesa que él mismo realizó en el juramento de su asunción haciendo referencia a que iba a terminar o a colaborar para que se esclarezcan los hechos de impunidad en nuestra provincia. Primero que nada cumplir con lo que significó mi juramento es decir, por el esclarecimiento del asesinato de Paulina Levo por el 82 móvil también y todos los que en definitiva los tucumanos confían en nosotros por eso la reflexión a todos los legisladores que nos saquemos la investidura que nos pongamos en lugar de las víctimas para que de manera humana podamos resolver y avanzar en cada uno de los casos es decir, ¿qué es lo que reclama la sociedad en la provincia de Tucumán? La independencia de la justicia que haya transparencia, celeridad y que no esté atada a los poderes y a los gobiernos de turno eso no solamente el poder judicial, el poder ejecutivo, el legislativo tenemos que tener la independencia para poder dar respuesta a los tucumanos a mí me alegra la presencia de Alberto que en esta invitación dijo presente, que está acá y estas puertas van a estar abiertas siempre para él y todos los víctimas de la impunidad como así también de cada uno de los tucumanos que por distintas razones necesitan de quienes los representamos acá en la legislatura así que no es nada nuevo no queda solamente en la palabra en lo que tiene que ver con una expresión de deseo sino en los hechos y acompañarlos porque lo que pasa en Tucumán hay cientos de Paulina y la responsabilidad nuestra que comienza ahora tiene que ser un cuerpo colegiado que a partir del presidente tome carta en el asunto y sobre todo acá en la avenida Sarmiento y en los poderes judiciales sea en la avenida Sarmiento, en la Madrid tiene que dar respuesta a cada uno de los reclamos que hacen los ciudadanos Muy bien, más información en esta emisión de Teleflash que vi ya nuestros compañeros esta mañana tuvieron una ardua jornada después de tomar un rico café Sí Los bocinazos los sorprendieron Sí, pero antes han realizado una nota también en el Consejo del Edilante porque hay denuncias Tiene razón de el Edil... Saliendo del Consejo estaba el tránsito atascado Pero eso vamos a ocuparnos después De eso va después No había mucha actividad tampoco en el Consejo No, y esa fue justamente la crítica, Daniel, del concejal Ricardo Busi Vamos a escuchar lo que decía Denunció también que hay ratas en el Consejo No me diga ¿A dónde? ¿En las bancas? No No sé Estamos ya hace cuatro semanas en el cargo y este Consejo no logramos que se ponga en funcionamiento Hay además de problemas edilicios graves gravísimos El Soto no lleno de escombros hay roedores por todo el edificio falta de materiales mínimos para trabajar insumos como papelería, lapiceras, hojas bueno, en fin un Consejo que está totalmente paralizado Además de ello las comisiones han sido distribuidas de una manera totalmente arbitraria a mí me han dado una sola comisión yo cuando era legislador era uno solo sobre el 49 tenía tres comisiones ahora que somos dos concejales sobre el 18 nos dieron una comisión cuando hay otros concejales como el caso de Pellegrini, Franco para ciertos algunos que tienen tres o cuatro lo cual nos parece una arbitrariedad injustificada y nosotros nos enoja la situación y queremos un trato igualitario además esperamos eso dar queremos integrar debidamente el cuerpo hay tres concejales que han pedido licencia con lo cual el cuerpo está rengo somos 15 en lugar de 18 y nos parece que es un acto deliberado que no obedece a ninguna razón fundamentada y queremos corregirlo rápidamente Más allá de la nota remitida a la presidencia ¿ha podido charlar con sus pares al respecto? Sí, sí y de hecho hoy mismo hemos hablado también con el presidente una vez más lo hemos hecho ya seis o siete oportunidades tratando de lograr algunas definiciones que no conseguimos verdaderamente me preocupa porque es la cabeza visible de este cuerpo quien debe conducir a la institución y no lo está haciendo debidamente Bien, raro ¿no? Tantas ratas supuestamente en el Consejo Deliberante ¿Qué ha pasado también en esta mañana? No lo voy a decir, terminar el sencillo así no se preocupe ¿Qué pasó? Los chicos terminaron de hacer la nota Cecilio Franco salieron A tomar otro café A tomar otro café iban los chicos y se encontraron con un caos en la esquina justamente del Consejo Deliberante ¿Qué pasó? Advirtieron la cantidad de autos mal estacionados e irrumpiendo la ley porque está el cartel de no estacionar y un puntual de problema con un camión que intentaba doblar también Y un camión por supuesto con su tamaño circular en la zona céntrica es muy, pero muy complicado Día viernes, 12 del mediodía acá en calle Montiagudo al 100 en la puerta del Consejo Deliberante en un cartel que dice prohibido estacionar las 24 horas encontramos y detectamos uno dos seguimos caminando por acá tres vehículos que están estacionados en una hora pico ¿no? vamos por el cuarto el cuarto vehículo en una calle que si uno ve está transitada constantemente por taxis ómnibus, motocicletas encontramos el quinto vehículo vamos a seguir caminando por aquí es un poco complicado por el alto tránsito que hay a esta hora encontramos el sexto vehículo en la puerta del Consejo Deliberante ¿no? que pertenece a la Municipalidad de San Miguel Tucumán el séptimo vehículo el octavo vehículo 9 y 10 10 vehículos estacionados a las 12 del mediodía de un día viernes en una calle transitadísima como es la calle Montiagudo al 100 frente al Consejo Deliberante ¿Quiere permiso usted para circular por este sector? ¿Pedieron permiso? ¿Pedieron permiso? no, no entiendo digamos lo mandan para acá el tipo no conoce lo mandan acá mira con ese auto mal estacionado ahí complica todo está apreciando el tránsito la gente y si, él supuestamente tiene un permiso para circular acá tenemos un auto mal estacionado abandonado ahí en la vía pública ¿Vos le estás ayudando a él? le estoy colaborando para que pueda despegar de acá ¿Vino gente a preguntar qué pasa acá? no, nadie, nadie ¿El tránsito de policía no se hizo presente nadie? no, no por el momento nadie ¿Hace cuánto tiempo que están acá entorpeciendo el tránsito? 5 minutos, 10 minutos pero bueno no hay manera mirá vos lo estás viendo acá ¿De quién es el vehículo ese? Le conozco para mí eso por el estado del Hambur como está el vehículo ahí está abandonado digamos para mí está secuestrado muy bien continuidad informativa vamos a las imágenes jugó Almirante Brown esta tarde con Villa Cuba se terminaba el partido no la sacaban del área roja de Chilena golazo de Fabián para el 1 a 0 para el Marino que acaricia la clasificación para los playoff ahí está el gol de Rojas y el desaforado festejo no ha jugado bien Almirante para colmo de males se lesionó la foca López su goleador fue reemplazado y retirado en ambulancia por un problema en un codo luxación de codo vamos a ver el gol de nuevo recibe de un jugador de Villa Cuba nada que hacer el arquero Córdoba paradito esto pasaba ya cuando el partido se iba sale la contra había una mano anterior lo bajan a Ibarra la pelota se iba a meter pero la sacan de la línea el árbitro correctamente va a expulsar al jugador de Villa Cuba y miren Sosa llegó y se lo atropelló al árbitro se lo llevó puesto lo sacan a Bustelo una irresponsabilidad de Alfredo Sosa jugador de Villa Cuba anteriormente han sido expulsados por reclamar Peteta Hernández en una jugada intrascendente también fueron expulsados David Robles y Acosta en el primer tiempo luego de esto el árbitro decidió suspender el partido darlo por finalizado la agresión entonces de este jugador con el árbitro Bustelo empañó esta tarde de fútbol en Lules ha ganado Almirante va a jugar el lunes con Unión Santiago con un empate asegura el pase a la otra ronda muy nerviosos los jugadores de Villa Cuba algunos suplentes intentando separar los jugadores de Almirante alejándose del centro de escena claro ellos no tenían nada que ver tiene la sensación que la jugada no protestan ellos la expulsión del arquero que si bien el árbitro dejó seguir ellos reclaman una mano cuando había un pase fue interceptado por un jugador de Almirante en definitiva el equipo de Salas ha ganado por 1 a 0 seguramente a este jugador le caberá una fuerte sanción Jorge Cruz y los datos del tiempo que tal muy buenas noches bueno han comenzado a mejorar las condiciones ya en la jornada de hoy con disminución en los índices de vapor de agua poca humedad relativa durante la tarde en algunos sectores del noroeste como en el caso de Catamarca con 18% 20% veníamos de jornadas muy húmedas bueno también nosotros tuvimos ya nubosidad parcial ahora está despejado se va a mantener así el fin de semana con buen tiempo cielo despejado parcialmente nublado vamos a ver el mapa y las temperaturas en otros sectores como en el caso de la Patagonia 3 y 11 fueron las temperaturas extremas en el sector patagónico 8 y 22 en el centro 14 y 26 en la zona norte en cuanto a nuestra capital en nuestra llanura vamos a ver el mapa de Tucumán y allí tenemos que la temperatura máxima 25 grados 4 décimos a las 4 de la tarde 15 grados a las 6 de la mañana esa fue la mínima 9,68 la presión en hectopascales 18 grados la actual 40% la humedad y el pronóstico indica que se va a mantener como dijimos con cielo despejado parcialmente nublado 12 y 27 en la jornada de mañana en zonas de altura como esta Fidel Valle las temperaturas estarían oscilando entre 8 y 23 grados vamos a ver ahora en cuanto al día domingo también va a continuar con buen tiempo cielo despejado parcialmente nublado pero ya 13 y 29 el lunes 15 y 31 el martes 15 y 32 comenzará en grado al ascenso pero tanto mañana como el domingo el fresco matinal se hará anotar porque hablamos de mínimas de 13-14 grados por lo tanto condiciones de buen tiempo en zonas de altura un poco más fresco siempre es de anotar 4-5 grados menos en las mínimas y también en las temperaturas máximas buen tiempo entonces el fin de semana será hasta el próximo lunes gracias muy bien tenemos algo muy importante un saludito sí vamos a mandarle un beso muy grande a marta paez que está cumpliendo años nos ve todas las noches así que a ella le mandamos un saludo grande y también a nuestra compañera verónica que cumple años hoy así es la popular yucu muy querida por todos está festejando su cumple ya vamos a la fiesta ¿qué más tenemos Guille? hoy 22.30 horas en la pantalla de Canal 5 del Super Canal ustedes van a quedarse con Cholulos una nueva emisión mucho material para compartir los Cholulos han trabajado mucho así que 22.30 por esta casa vamos a tener un nuevo especial de Cholulos gracias Guille elegante como siempre muchas gracias Daniel quiero agradecer como todas las noches a la casa que me viste que es Capo también por el peinado a Graciela Cruz Peluquerías y les cuento a ustedes que mi dermocosmiatra es Marisa Lizondo 154.096.226 muchas gracias es un número oportuno si consultas pueden comunicarse la belleza debe estar en manos de una profesional y yo les recomiendo la mejor Marisa Lizondo ¿qué más? nos maquilló como todos los días Selena Paracens nos vamos ¿qué tiene pensado el fin de semana aparte de votar esta noche? ¿sale con Bernie? ¿estás sanito? sí, seguramente sí, sí, sí un viernes sano Bernie no le conviene ya no ya se dio cuenta y cambia la estrategia Bernie de enfermarse los viernes nos vamos buen fin de semana a votar el domingo y el lunes ya estaremos por lo menos con el nombre de quien va a ser el futuro presidente de los argentinos buen fin de semana chao estás viendo canal 5 en primavera te estás viendo te estás viendo